... Juntamos dos eventos, venimos trabajando muchísimo en estos últimos dos años en Consejo Tributario, y bueno, hicimos junto con el Ministro Ibáñez esta vez Congreso de Municipalidades, con lo cual salió un Congreso que tuvo algunas reuniones simultáneas, pero todas muy interesantes, tuve que repartirme entre la agenda que proponía. Voy a hablar del Consejo Tributario específicamente, Víctor les dará detalles de municipalidades, creo que muy importante, termina la última reunión del año ya celebrando que contamos con la ley 9631, una ley de un Código Tributario Municipal armonizado, algo que ya tenemos ley y que ahora plantea que cada uno de los consejos deliberantes municipales adhieran e incorporen esto que es un crecimiento, algo que homogeneiza, que hace mucho más sencillo y que trae beneficios para el contribuyente, para nuestras pymes, que a lo mejor trabajan en muchas jurisdicciones que solo con cruzar una calle están en otra y tendrían que estar estudiando sistemas de prescripción distintos, todo lo que hace a notificación electrónica, ya hemos tenido muchísimos avances con los municipios con el uso de esta herramienta, es bastante técnico pero es un aporte importantísimo. Y luego cerró el subsecretario Víctor Fallad con una exposición larga, interesantísima, pero voy a resaltar la segunda parte, artículo 58 de la ley de presupuesto de este año, en la cual se establece un cambio significativo que es los fondos que se coparticipan a los municipios que son producto de la ley de financiamiento educativo, es decir, fondos que la provincia recibe que deben ser volcados a educación por ley, el 18.8 de esos recursos van a municipios. Nosotros a partir de este año, perdón, a partir del año 22 por ley se establece que al menos el 30% de esos recursos deban volcarse al mantenimiento de escuelas. Entonces estamos trabajando en la reglamentación y eso es lo que se dio a la invitación a todos los municipios. ¡Gracias!